No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimiento No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas líderes Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Mundo sin razas, sin colores, sin lamento